¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y este es un avance de lo que tendremos en unas horas más, en unos momentos más en la transmisión de Claudio y Directo en Vivo a través de Facebook Live y YouTube. La Ciudad de México ha sido nuevamente sacudida por otro caso emblemático. No es ni el único, tampoco es el primero, ni es un caso excepcional en el país. Más bien habla de la grave problemática que se tiene casi en todo el territorio nacional con el incremento de los delitos de alto impacto. El secuestro es uno de esos delitos. Y aquí en la Ciudad de México en solo una semana se han conocido dos casos de jóvenes universitarios que han sido asesinados. El caso de Norberto Ronquillo ha quedado claro que fue un secuestro y posterior asesinato. Y un joven ayer de la Universidad de la UIC, en la zona sur de la ciudad, que ha aparecido muertos. Están ha sido las investigaciones. Mientras tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con todo y el apoyo presidencial, ha nuevamente manifestado sus condolencias y ha ofrecido que se van a mejorar las condiciones de seguridad y de inteligencia. Pero es evidente que algo está pasando y muy delicado en la capital del país, por lo pronto, que tiene la característica de ser una de las ciudades con mayor número de policías y con el mayor número de cámaras de videovigilancia, que evidentemente o no están funcionando o sencillamente están ahí de adorno. Pero los hechos y las estadísticas están a la vista. Hay un incremento notable de delitos de alto impacto en la capital del país y en el resto del país también. De eso vamos a hablar. Vamos a analizar, por supuesto, los temas económicos. El presidente López Obrador ha dicho esta mañana, después de reunirse ayer con los hombres de negocios, quienes le ofrecieron una inversión extraordinaria, quienes le ofrecieron todo el apoyo a su administración para sacar adelante su proyecto de crecer al 4% del PIB al terminar el sexenio. El presidente ha dicho esta mañana y ha lanzado un reto. Dice que le va a demostrar a los tecnócratas y a los conservadores que tiene razón y que su política económica es la correcta y que el país en materia económica va requete bien. Todo en contrasentido de lo que está sucediendo. El precio del petróleo se desplomó ayer por séptima jornada consecutiva. El gobierno de México y las calificadoras, pues ya sabemos cuál ha sido su posición. Especialistas y analistas financieros comienzan a lanzar más alertas en el sentido de que la economía mexicana está presionada no solamente por las decisiones que se toman localmente, sino por los problemas que podrían venir con Estados Unidos si el acuerdo migratorio o la política migratoria no funciona. Y un dato que vamos a analizar a las 2.30 de la tarde, que ha pasado como de noche, pero que es fundamental para entender qué está pasando en el gobierno. Esta misma semana, Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, se reunió con empresarios y les dijo, es imperativo, necesario que inviertan los empresarios en Pemex, porque hay que respetar, hay que rescatar a Pemex. No pasaron ni 24 horas cuando la secretaria de energía, Rocío Nale, y el director de Pemex tomaron una decisión y cancelaron todas las posibilidades de la apertura del modelo de farm outs. Es decir, el modelo que legalmente existe para que los inversionistas privados le metan dinero a Pemex. Solamente ellos entienden por qué el jefe de la oficina de la presidencia hace un llamado, pero se hace exactamente lo contrario. Y así, como dice el dicho, ni cómo ayudarles. Difícil que los empresarios puedan tener certeza para ir a rescatar a Pemex. Pero a las 2.30 de la tarde analizamos este y otros temas, así que los invito.